Lo sé, moré, tal vez debe no hacerle caso a mi corazón Cuando él delante de mí apareció en esplendor como un gran terratemblor Fue así junto a pirotecnia desde un elefante tierra Ni un instante duró el batir de las alas de ron Cayendo desconsolado, mi mundo quedó devastado Pero todo eso se acabó, tenemos algo enfrente, mucho mayor Lo que más fuerte que ninguno antes Si logró victoria al blanco, volvamos Cephira es algo gigante, parece un hangro mutante Entrar ya es desafiante, hoy te ganará todo el Team Gatling Solo el maestro más grande, vencerá todo aspirante Título de campeón de Opaloparte 1 optaré ¡Muy buenas a todos compañeros de la sinergia! Soy Niarra Blue y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Opalop 1 ¡Hárcelo! Que estamos en el tren persiguiendo a Carabina, la jefa del Team Gatling ¿Vale? Y vale, tengo un problema, tenemos un pequeño problema Se viene un capitulazo como la copa de un maldito pino Bien, pero es que no tengo yo poder para no extra levelear ¿Vale? Parece ser que en este juego no hace falta levelear fuera de cámara Salvo que atrapes un Pokémon nuevo Quieras poner a nivel como por ejemplo X Que está un poco más descolgado El resto lo veis que está ya casi al límite Tengo que enfrentarme no sé a cuántos todavía Del maldito Team Gatling Más a la jefa seguramente Y después ir al gimnasio Lo quiero hacer en el mismo episodio Pero no sé cómo lo voy a hacer para llegar antes del nivel 29 Porque creo que voy a tener que desactivar el repartir experiencia Por lo menos en David y en Bauti Por lo menos Así que lo voy a hacer Yo creo que sí, o sea, es lo mejor Ahora mismo, lo siento en el alma Pero es lo que hay En repartir desactivamos el de David por lo menos Y el de Bauti también Así que, ¿qué más os quiero decir? Pues creo que nada más Me habéis dicho que me he saltado un objeto, ¿vale? Me he saltado un objeto Tengo que pedir disculpas porque el otro día dije que No sé qué de Pueblo Escaso, ¿vale? Pueblo Escaso no está en Yoto, está en Joven, ¿vale? Perdón, perdón, perdón ¿Y qué más? El tema del Golbat El Golbat fue más rápido que yo Porque al final yo usé un canto helado que tiene prioridad No me acordaba de que canto helado tenía prioridad, ¿vale? No, me acordaba Así que, perdonad Soy retrasado Lo sabéis antes de entrar al capítulo Así que, bueno Se me perdona De momento De momento se me perdona Bien Ahora, ¿qué más? Estos tres Pokémon no están tan subidos Sustento por lo menos Mortadelo está un poquitín subido Un poquitín subido sí que está Pero a ver cuánto le falta para subir de nivel 1374 en principio Vamos, bien, ¿vale? Salvo que se vaya acercando peligrosamente Vamos a mantener a Mortadelo Con el repartir experiencia Y voy a abrir, pues, por ejemplo Con... Voy a abrir Voy a abrir con sustento Que es el que más seguridad me puede dar Son todo tipo tierras Así que en principio No me deberían de hacer demasiado Venga, vamos allá Vamos a seguir con el Team Gatling Vamos No tomaría el traqueteo del tren ¡Ugh! Un poquito Un poquito La verdad es que me dio rabia No acabar el otro día El tema del tren Pero es que si no El capítulo se alargaba Hasta el minuto 55.000 Así que venga Clank Perfecto Perfecto Clank es una evolución Pero tenemos el sustento Que en principio Pues eso Es un burro Y tiene orejas muy grandes Así que va a ser capaz de vencerle Fijo Bien No de un golpe Le bajas la velocidad Y que me haces Rueda doble Está claro Gear grind ¿Vale? Pero, pero, pero Igual Porque es que No me haces demasiado Me ha quitado vida Me ha quitado Me ha quitado Pestanillo el 24 también O sea que cuidado Pero venga Ahí está Me va a dar experiencia Bastante experiencia Pero bueno Se la van a llevar Entre sustento y todos estos Hostias Mucha experiencia Mucha experiencia Dame la bolsa Que no sé qué Venga Primera Y ahora vamos a por el siguiente vagón Venga Esto es guapísimo O sea me encanta Este ¡Ugh! Aquí está Polo Ves todas esas cajas Cajas contienen toneladas De poques encía No podemos permitir Que se la lleven Me sobran algunos objetos curativos Permiten sanar a tu equipo Vale Gracias Bien No estoy muy jodido Pero vale Me ha gustado Tu equipo se ha sanado por completo Muy bien Sí, sí Y no me persigues O sea no me sigues Hasta arriba No Apolo No Vale Ahí está Carabina O sea fijaos Que escena Que pasada Que guapo Que detalle ¿Vale? Puedo entrar otra vez ¿No? No puedo ir hacia allí Del tren ¿No? Oh sí Sí, sí puedo No me deja No me deja No me deja Vale Pues nada Pues hay que hablar con Carabina A ver tía ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? ¿No sabéis cuándo rendiros? No esperábamos que los tontos útiles del gobierno Como tú Fueran a entrar en razón Así que te propongo un trato Si ganas tú Abortaremos la operación Y os podréis quedar Con lo que transporta este tren Pero si gano yo Te bajaré del tren De un empujón Como a ese Charizard Que mataste Que ya sé yo Que mataste a un Charizard ¡Vamos! Vamos a combatir contra Carabina La jefa del maldito Team Gatling Bueno Una de las jefas Mira está en el aire Está como en el aire ¿Os fijáis? No sé Es un poco raro Pero venga Me saca Magwile Magwile bien Porque tengo a sustento Vamos bien Me intimida Vamos mal Vamos mal Bueno No vamos tan mal Yo creo Vamos a hacer un Terra Temblor A ver qué pasa Vale Super efectivo Vale Bien 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 Le bajo la velocidad No le voy a matar de dos Terra Temblores Pero bueno Defensa Ferre Ahora menos Ahora menos todavía Pero bueno Tampoco me importa Le voy a quitar La mitad de lo que le he quitado ahora Más o menos Y de otro más Ya sí que le vences A ver Eso es No hagas defensa Ferre Le bajas la velocidad otra vez Y cuidado Cuidado Puño hielo Hostia Crítico Vale No me congela Hiper poción Vale Vale Quieres jugar Quieres jugar Quieres jugar ¿No? Quieres jugar conmigo ¿Verdad? Vale Puño hielo Puño hielo No me esperaba Para nada de nude Ese puño hielo No me lo esperaba Cero Cero esperármelo Cero esperármelo Eki Le va a bajar el ataque Pero No sé si confiar en Eki ¿Qué tienes ¿Qué tienes para ese mawile Eki? ¿Qué tienes para ese mawile Eki? Mordisco y deslumbrar Podríamos paralizarle Pero no le afecta Ni el picotazo venenoso Y el mordisco Pues poco Poco le hace El Hilbert Puede ser Por cierto Me habéis dicho que evoluciona con piedra a fuego Si alguien sabe donde hay una piedra a fuego Por favor que me lo diga Porque es que si no No lo voy a tener en el equipo sin evolucionar O sea lo siento Es un mono muy bonito y eso Pero no Y pirotecnia le puede hacer mucho daño Le puede hacer mucho daño Que puño hielo Creo que es Muy poco eficaz evidentemente Venga Vamos a sacar a Hilbert Vamos a sacar a Hilbert aquí Que la pirotecnia es especial además No me fastidies Vale Bien Quiere jugar duro Quiere jugar duro este bicho Quiere jugar muy duro Mortadelo Vamos para allá Vamos para allá con Mortadelo ¿Qué me ha hecho? Terra temblor ¿Pero por qué sale? ¿Estáis viendo que están las letras? ¿Eh? ¿Eh? Se han puesto las letras Eh No sé Con tamaño de dos Pero bueno Venga Hoja afilada Hostia ¿Qué pasa tío? Que no sé lo que me hacen aquí No es muy eficaz Hoja afilada Pues no sé Será un fallo de la ROM No tengo ni idea Bueno A ver si esto no continúa Y es solamente parte de este combate Cuando me saca el sandalas No sé Le matamos Me baja la velocidad El terra temblor que me ha hecho Y ahora le hacemos hoja afilada Y lo matamos ¿Verdad? Sí Venga Perfecto Ahí está Perfecto 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 Pues no Continúa el texto ese Super turbio tío ¿Qué pasa? Eh No sé a quién me ha dicho Que va a dachar Supongo ¿Eh? ¿Ves? Me aprende a triturar Perfecto Y no me he enterado Me aprende a triturar Y no me he enterado Venga pues por mordisco ¿No? Sí, sí Claro Por supuesto Vale No sé qué le pasa a esto tío De verdad No sé a quién me ha dicho Que me lanza Pero bueno Yo por si acaso es más guay Le voy a lanzar a Hilbert Que es más veloz Y le doy un pirotecnia Debería tumbarlo A ver No Drapión ¿Qué dices? Drapión Hostias Eh Veneno Veneno siniestro Drapión Bauti David Uy Estoy un poco mal Le voy a bajar Le voy a bajar El ataque Con intimidación Es que No leo bien El combate No lo veo No lo leo bien No lo leo bien Así no hay dios Que juego bien ¿Qué me haces? Colmillo venenoso ¿No? Supongo Vale Pues tío Voy a intentar Déjame un segundo No sé qué pasa Con esto tío No sé Se habrá petado No tengo ni idea No tengo ni idea Pero es un problema Pues es un problema Le voy a deslumbrar Le vamos a paralizar ¿Vale? Otro colmillo Pero fuego ¿No? Es colmillo fuego Le paralizamos Perfecto Nivel 27 Cuidado Oja Ojo Poca broma Poca broma Le voy a hacer Chirrido Para bajarle La defensa Lo fallo Parece que lo fallo Me haces Otra vez Colmillo Igneo Creo que es Si me llega a quemar Me mata Me ha hecho un crítico Si me llega a quemar Me mata Bien Colmillo Igneo Dices ¿No? Vale No puedo sacar a Mortadelo Porque me lo mata De un solo golpe Me lo mata De un solo golpe David Creo que es hora de Creo que es hora de Extraelearte un poquito Venga Vamos a por David Vamos con David Porque si no Es que no hacemos nada No acabo No acabo Colmillo Igneo Lo falla parece Vale Nosotros vamos a hacer Tumbarrocas Es que es tipo bicho No Ya no es bicho Es con chafilo Venga Con chafilo Le damos Le golpeamos Y le quitamos Bueno La defensa Por lo menos Le quitamos la defensa En una unidad Y se ha paralizado Perfecto Venga Pues ahora le vamos a quitar Bastante más daño Pum 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 Que por cierto Lo del canto helado Perfecto Crítico Crítico A ver No lo leo Porque es que es así De enano Pero crítico Crítico Bien Estupendo Y ahora le falta el mago A él Así que vamos a sacar a Hilbert Y no sé quién ha subido el nivel Es que no sé No me estoy enterando de nada Tío Y me está dando una rabia Que flipas Me está dando una rabia Que flipas Que os iba a decir Que canto helado tenga prioridad Es muy bueno Porque David no es que sea El más rápido del mundo Así que me va a servir Mucho 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 Para matar a alguien Que tenga un PS de vida Y sea más rápido que yo Venga Me baja el ataque Pero da igual Pirotecnia le debería de Reventar Vamos a ver Reviéntalo de un golpe Vámonos Hilbert se ha hecho el combate Perfecto Está bien Mono Aunque no evoluciones Te tengo cierto cariño Bien A ver ahora No es que seguimos Con el texto así tío Vale pues ya Parece que ha vuelto A la normalidad En cuanto a diálogos Muy bien Aceptaré el precio De mi derrota Sandlas Sandlas usa golpe roca Pum Hace otro Agujero Se mete Habrá que perseguirla Nos metemos Y Que me cuentas Que me cuentas Drapion Vale le da una hostia A la máquina Explota Y el tren Pues nada Descarrila y no sé qué No Si toda esa pues es esencia No puede ser para el pueblo No será para nadie Ahora moriremos todos Los que vamos en este tren Te ha valido la pena Yo tengo la conciencia Muy tranquila Me iré feliz sabiendo Que he luchado Por aquello que considero justo Puedes decir tú lo mismo Estoy segura de que has dedicado Tu vida entera A seguir a órdenes de otros Como es amigo tuyo Del gobierno Supongo que tiene que haber De todo en este mundo Personas fuertes Y personas destinadas A ser dirigidas por los fuertes Cállate ya pesada Cállate ya pesada Por dos Venga Y ahora el video emisor Vale Justo estamos descarrilando Y empieza a sonar El video emisor Muy bien Apolo Me recibe a Sniarra Esto se ha descontrolado un poco Vale El tren va a descarrilar En cualquier momento Creo que tengo un plan Pero no prometo nada Agárrate fuerte A lo primero que tengas a mano Saca Empoleon Uh Empoleon Sácanos de esta Bonaparte Confío en ti Eh Napoleón Empoleon Bonaparte Emp Hostia Coyote chaval Ahora bonaparte Hidrobomba Buah Esto es guapísimo tío Pelos de punta eh Estás bien He conseguido hacer frenar el tren Voy a llamar para que nos rescaten Y podamos ver a la ciudad austral Y volvemos ¿no? Si Vale Ni por un momento creas Que me voy a tragar Esa patraña De darle el poder al pueblo Dime la verdad ¿Para qué queríais Toda esa pocosencia? ¿Plan? ¿Habéis otro atentado A gran escala Como el de la liga Pokémon? Te he contado la verdad Siervo del gobierno Nuestro líder ha tenido Una visión profética Del mundo Del futuro de este mundo Se avecinan tiempos De oscuridad y miseria Solo queremos garantizar Que la gente de a pie Este bien aprovisionada ¿Vuestro líder Te refieres a Derringer? ¿Es el lunático? Lo único que supe de él Es que los trasladaron Del hada del neuróticos De una prisión De ciudad calígine Deberíais aprender A interpretar Las señales del Pokémon astral Ya me he cansado De tus tonterías Interrogadla Y no rescatiméis En capacidad de persuasión Vale Y se la lleva Y viene aquí ¿Quién es la líder? ¿Quién es? Ah, sí Líder Biel ¡Qué alegría verte! ¿Qué les ha pasado a mis niños? Los trenes Salvo el de este andén No han sufrido mucho daño ¡Ay! Pienso revisarlos Y dejarlos como nuevos La gente ya no respeta Ni las obras de arte De ingeniería Como son mis trenes Ni Arra Te presento a Biel La líder del gimnasio De ciudad austral También es la ingeniera Que ha diseñado Los trenes de la estación ¿Por qué no combates con ella? Sería tu tercera medalla Vale, pero no aquí, ¿no? A un buen combate No digo nunca que no Te estaré esperando en mi gimnasio Para combatir Pues nada Vamos hacia allí, ¿no? Nos toca ya por fin El tema del líder del gimnasio Bien, bien, bien Todo está bien Ya en la estación Todos bien Todos contentos Y yo no he perdido ninguna vida Lo cual es bien Me ha hecho mucha gracia Y a la vez Un poco de De desesperación ¿Dónde estaba, tío? No me acuerdo dónde estoy Aquí está el centro Pokémon Hay dos centros Pokémon, ¿eh? Creo En esta ciudad hay dos centros Pokémon Sí Vale, sí, sí Curo, culo, culo No me ha hecho ni puñetera gracia Lo del tema del texto Eso de que se me ponga pequeño Porque entonces no me entero De nada De nada De nada Muy bien, gracias Venga, vamos al líder Al gimnasio No voy a hacer más Porque es que si no Bueno, espera Escribidme en comentarios Dónde me había dejado ese objeto Y mañana Y mañana Vamos a por el objeto Y a A Don Prodigio A ver que me puede intercambiar Don Prodigio ¿Vale? Pero ahora Vamos a combatir al líder Al gimnasio ¿Dónde es esto? ¿Es esto? Fábrica No, esto es la fábrica de Pokémon Es verdad Es verdad Es verdad ¿Dónde estará el gimnasio, tío? Yo que sé ¿Dónde estaba? En la otra parte, ¿no? En la norte, creo Supongo Esto es No sé qué es Esto es una plaza Pero creo que es por aquí arriba ¿No? Sí, parece Dime dónde está Este es el centro comercial Que por cierto No estaría mal Luego echarle un ojo A las MT Y todo lo que vendan Que lo haremos mañana, ¿vale? Porque es un capítulo más De transición ¿Y dónde está el líder, tío? ¿Dónde está el gimnasio? Aquí, ¿no? Sí, aquí Ya está Vale Bien Estrategia Primero los Primero vamos a ir a por los súbditos ¿Vale? Súbditos Sustento Aquí va a ir bien Creo que el gimnasio es de tipo Tierra, ¿no? Tipo tierra A ver David es el mejor Pero Gilbert y Eki aquí Y Bauti mal, ¿eh? Van mal, ¿eh? Me van a hacer Me van a hacer una escabechina Bastante interesante Entonces Eki ha aprendido a triturar Tiene deslumbrar Aquí estaría bien un Pokémon Que se curara Pero Pero bueno Vamos a ir con Eki Para ver si va subiendo de nivel ¿Vale? En principio Venga, vamos a ir para adentro Venga A tomar por el Cuap Venga ¿Qué me cuentas? Me das un agua fresca, ¿no? Por lo menos Hola, aspirante Este gimnasio es muy típico Por especializarse en dos tipos Acero y fuego Acero y fuego Vale, tierra Hola Buenas Turdes A todo el maldito mundo Que está viendo este episodio Soy gilipollas Vale Acero y fuego Tendrás una enorme ventaja Si llevas contigo a Pokémon De tipo tierra Toma, esto podría venirte bien Agua fresca Bien Eso es lo que buscaba Gracias Y entonces Si es a cero fuego El veneno le va a hacer cero Mortadelo aquí no puede ni tocar Ni pisar puede mortadelo Ni pisar Hilbert puede Puede estar aquí bien, ¿eh? Hilbert Podría estar bien Hilbert Y sustento evidentemente Pero vamos a empezar con Eki Vamos a empezar con Eki Simplemente con Eki A ver qué pasa ¿Vale? ¿Esto cómo iba? ¿Qué guapo? Vale ¿Y por abajo? ¿Dónde vas? ¿Hacia abajo? ¿A dónde vas? Vale Una entrenadora Vamos a empezar a entrenar Venga Desde que era pequeñita He querido ser ingeniera Y es el meche fuerte En guardia Vale Venga Vamos Vamos a hacerlo rápido ¿Vale? Intentar hacerlo rápido Intentar hacerlo Hostia Tres Pokémon Ronycoli ¿Vale? Ese Rocafuego Rocafuego Vale Intimidación Eso es lo que me gusta A mí Nivel 27 A ver Deslumbramos Le paralizo Poder pasado ¿Vale? No es súper efectivo Con lo cual Tranquilos ¿Vale? No le subo las características Le voy a hacer chirrido Para bajarle mucho la defensa Y hacerle triturar ahora Calcinación Cuidado Vale Vale No me quita mucho Triturar ahora sí Debería de quitarle muchísimo Por lo menos muchísimo Vale Casi lo mato Encima está paralizado Con lo cual Le rematamos Venga Ya está Ronycoli Para su casa Venga Siguiente Pokémon O sea El gimnasio va a ser muy difícil Muy Pero que muy difícil Mortadero Nivel 27 Cuidado Venga ¿Quién? No lo he leído No lo he leído Pero vamos a explicar el sustento Porque Porque no me está gustando mucho Como caza el perro Básicamente Ronycoli Otra vez Vale Pues Ronycoli Ahora sí que de un Terratemblor Se va para Para el suelo Y para todos los lados Venga Para todos los lados Amiku Fuera Con que sustento no me suba Nivel 29 Me sirve ¿Vale? Me sirve muchísimo Sustento Carcol Esta es la evolución Así que seguimos con sustento Cuidado con Carcol Que guapo es Que guapo es Terratemblor Y para Para el suelo ¿No? Se va para la mina Yo creo Se va para la mina Se va para la mina Perfecto Y no es ni crítico No es ni crítico 373 puntos de experiencia Cuidado eh Que vamos subiendo mucho Venga Ingeniera no sé qué No sé cuál Vale Vamos a Mover la palanca Así Hay que ir moviendo Todas las palancas Me imagino Quiero pensar Deduzco Voy a quitar Arbok de aquí Porque es que Arbok Realmente Realmente puede hacer cosas Pero Sustento Es que sustento Tiene el poder eh Aquí sustento Vamos Tiene las orejas Del combate Sustento Vale Vamos a seguir Contra este operario Eh tú Es tu que has tenido que trabajar Ven a combatir contigo Venga Si yo también quiero Combatir contigo Para hacerlo rápidamente Venga Vamos que me cuentas Que me cuentas David Operario David Que pasa Tocayo Vale Bronzor Pues en principio Bronzor No tendrá levitación ¿O no? Terratemblor Tiene levitación Joder Vale Pues estamos bien eh Defensa ferra encima Bueno pues Vamos a sacar a A Hilbert Que haga calcinación Y ya estaría eh Creo que tendrá Bronzor Bronzor y Bronzor Ya verás Hilbert aquí Va a ir muy bien Seguro que va a ir bien Que me hace Psicoonda Cuidado Es intensidad variable Hostia Joder Macho Vale Pues voy a hacerle Pirotecnia No me debería de matar Pirotecnia Mátalo Mátalo de un golpe No Pinta No me mata eh No me mata Vale es un Bronzor Tranquilos Lo mato yo De un Pirotecnia lo mato Vale Lo mato Lo mato fijo Vale perfecto Fuera Oh seguro que me saca otro Bronzor Seguro es que fijo eh Ya lo estoy viendo Como el Rorikoli de antes Y Golet Pues no Golet Que es tipo fantasma tierra Puede ser Uff Pues no lo sé Pero creo que aquí David Vamos a sacar a David A ver David está a dos niveles Del 29 Tampoco estamos tan mal eh Tampoco estamos tan mal Yo creo que vamos bien Eh Es Ah no 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 que es el Golet Eh Zephyra Este es acero fuego Acero fuego con un conchafilo en principio estaba Está sentenciado Lo fallo Joder Absorber agua Absorber agua loco Vale pues tumba roca Si eres tipo fuego tumba roca esa tío Eh Otro Golot Vale Saca otro Golet Saca otro Golet Estamos bien Le hemos hecho crítico Le baja la velocidad No le voy a matar el siguiente Pero bueno en principio estamos bien Vale ¿Por qué lo ha cambiado? No tengo ni idea ¿Será con absorber agua de nuevo? No sé Tumba rocas de nuevo Venga No me la quiero jugar para nada Venga Le dejamos a un PS De morir casi casi Puño fuego Muy bien Lo que quieras tío No me haces Bueno claro Que soy tipo hielo Claro que me hace Claro que me hace No estamos tan bien No estamos tan bien como pensaba yo No estamos tan bien en este gimnasio Cuidado Cuidado eh Que nivel 25 Lo cual es estupendo Estupendísimo Y Golet de nuevo El de antes Vale pues entonces Le voy a hacer un Terra Temblor Si Por supuesto Es nivel 27 Cuidado eh Cuidado Cuidado Terra Temblor O sea Terra Temblor Perdón Esto Por qué no saco a Claro por qué no saco al mío tío Defensa férrea Bueno ya empezamos a tocar los huevos Voy a sacar a A sustento Voy a sacar a sustento aquí Porque sustento de un Terra Temblor Es que es por 4 Efectivamente se lo carga Creo que es a cero A cero fuego Puño fuego No me debería de quitar Demasiado Me quema No me toquen los huevos Que me quema tío No me toquen los huevos Que me quema Pues entonces le voy a hacer Un Terra Temblor Y creo que lo mato Igualmente lo mato Puño vale muy bien No me debería de No me hace Terra Temblor lo matas Es verdad es por 4 Es por 4 Vale no No pero está quemado No porque está quemado No porque está quemado Vale A ver Puño bala No me mata Puño bala no me mata Y yo sí Puño bala no me mata No me mata Vale Vale El fuego no me mata El fuego no me mata El fuego no me mata Estoy muy nervioso El fuego no me mata 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 De hecho Ni me toca Perfecto Vale Sí has perdido Sí lo siento Me voy a curar Lo siento en el alma Me voy a curar Pero ya Mira sustento Que está como rojo Al rojo vivo Está un poco quemadete El sustento Cuidado Está quemadete El sustento Está muy quemado Está muy quemado Del combate Joder chaval Se me han puesto Los huevos de corbata Se me han puesto Hostia No me esperaba No me acordaba Del golet No me acordaba Ni me acordaba Pero bueno Con sustento A tope Vamos Vamos Que vamos A tirarlo Pero por las Por las paredes Vamos A tope Entramos al gimnasio De nuevo Y seguimos Con lo nuestro La palanca Ya está cambiada Creo que no se resetea Así que en principio Vamos hacia allí Pum Venga Pum Voy volando Como Goku Pam Vamos 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 Que más Aquí que pasa No hay nada No Pues igual Si que había que Activarla No me fastidies Que tengo que Volver a activarla No me toquen Los huevos Tío En serio O no 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 me deja No 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 Ya la he movido O sea que no Entonces es por otro lado Hay que ir hacia el otro lado Hay que ir hacia el lado Derecho Pum Vale Habrá otro Y habrá que mover otra palanca Otro entrenador Pim pam Vale Si mira Aquí abajo hay otro Venga Tu que me cuentas Comprobando Perfecto Probabilidad de derrota Cero Hablas de mi ¿Verdad? Hablas de mi ¿Verdad? Que me haces Tipo acero Pero no tienes levitación Con lo cual Creo que te vas a tu casa Mikuo Terratemblor Run 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 Pum Casi Un pez Esto si que es un pez Velocidad bajada Que me haces Gear grind Atadura Vale Ni eso Ni siquiera eso Tendrá a clanja ahora Tendrá a clanja ahora Vale Me daña la atadura No pasa nada Yo que se Doble patada Venga Que si Pa tu casa Mikuo Y nivel 27 Supongo que para sustento Vale Que sustento suba en el gimnasio Es buena idea Es Entre todo lo malo Buena idea Golet de nuevo Muy bien Vamos a ver ese golet Venga Golet a Mikuo Terratemblor Y ya Sin estar quemado Lo siento Te vas a tu maldita casa Perfecto Así me gusta En sustento Eres el sustento De este equipo Eres las orejas Del equipo Ahora mismo En el gimnasio Eres de lo que no hay De lo que no hay Vale Operario Santos Venga tío Va a tu casa Vamos a mover la palanca Que haya que mover aquí Que supongo que hay que mover algo ¿No? Eh Si Vale Venga otra palanca Pam La movemos Si Activamos palanca Ahora ya Vamos a ir arriba A ver que me cuentan Arriba Pim 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 Piri bim Voy A ganar este Lo que ya verás que si Vale Última palanca La líder Viel te espera Pero yo puedo evitar Que nunca te encuentres con ella No No Ya te digo yo que no Ingeniera Josefina Vale Slugma Hostia Otro Slugma Pero de forma Céfira Muy bien Terratemblor ¿No? Yo creo que si Vale Por lo menos es super eficaz Bueno ¿Qué será? Tipo siniestro fuego O algo así Tiene pinta de siniestro O de veneno Pirotecnia no Si fuera veneno Estaría muertísimo Así que en principio Yo que sé Pisotón Pisotón O igual es Sí Debe ser siniestro Sí Porque no tiene pinta de veneno Le habría matado Cien por cien Y ahora es Magmar Uh Magmar Voy a sacar a David aquí O no O sí Va sí Venga vamos a sacar a David Que si no Ya sé que es tipo hielo Pero también es tipo agua Entonces Está a favor Un Magmar nivel 26 Yo creo que con un conchafilo Me lo gestiono Giro fuego Vale No me debería de Me atrapa el torbellino Pero bueno Conchafilo Y un par de ellas Por lo menos Yo creo que lo mato Y ni siquiera dos Ni siquiera ha querido otra Me quema No me lo puedo creer Me quema Bueno Como hay que ir a curar Igualmente Estamos ya cerca del nivel Del gimnasio O sea que O sea del líder del gimnasio Pim pam Pim pam Y aquí ¿Quién ha subido al nivel 27 por cierto? Eh Mortadelo ¿No? Sí mortadelo Y Hilbert Hilbert Se ha subido al nivel 27 Bueno Ya estamos parecidos ¿Activar la camionaria? Sí Activamos Pum 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 Supongo que se hace un pasillo Eso es Se hace el pasillito de lava Y ahora sí que vámonos a curar Porque estamos ya Estamos ya Estamos ya ¿Y con quién voy a abrir? Con Yo creo que con sustento Eh No Por aquí no Joder Por aquí no Por aquí no ¿Con quién abrir? Es que claro Abrir con Arbok es bien Porque intimida Pero es que claro Luego Luego hay que Luego hay que cambiar Igualmente Entonces yo creo que igual sustento Aunque Aunque yo Ya sé que Pokémon me van a sacar Ya sé que Pokémon es el fuerte De este líder Ya sé que es Una completa exageración Si sustento no está vivo Con lo cual Igual abrir con David No es mala idea Me Creo que me van a sacar un Clang Un Kling Clang o algo así Seguro eh Entonces igual Igual no es tan mala idea Abrir con Arbok Si es tipo acero Sobre todo Igual no es tan mala idea No lo sé Vamos a ir Ah no 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 Espérate ¿Por qué se me abre la vela ahí? ¿Y no puedo ir arriba? Ah coño Claro Ah Que hay que subirlo Desde el otro lado Vale vale Si es lo que me faltaba Es lo que me faltaba Si 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 Vale pues entonces Subimos el puente ya Pim 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 Eh Desde aquí Activamos la maquinaria esta Si La subimos Tu 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 Y el puente ese Que está demasiado caliente Se sube Pum Ya está Reseteado ¿Se habéis dado cuenta de que Ha cambiado que estaba El de arriba caliente En vez del de abajo? Pero bueno Son fallos visuales supongo Del juego Pum 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 Vale Vale Muy bien Ya estamos A ver Antes de entrar Antes de entrar Tenemos ¿Cómo vamos de pociones? Vamos bien ¿no? Tres super pociones Dos aguas frescas Un restaurador Está bien Eh ¿Qué curaciones tenemos? Si es que tenemos algo Garra garfio Se lo puedo poner a alguien ¿no? Duración Alarga la duración De atadura y repetición Pero no sé si tengo algo de eso No No creo que tenga nada de eso No tengo nada de curación De No tengo nada de curación De estados Ni nada Vale Abrimos entonces Yo creo con Con equipa intimidar Y luego vamos viendo ¿Vale? Y luego vamos viendo En función de que Pokémon Me saquen al principio Si es un tipo a cero Pues cambiaremos Y si no Pues igual seguimos Venga Vamos Que venga Biel Que venga Biel Vamos Hola de nuevo ¿Vienes a por un combate entonces? Mi profesión me ha enseñado Que el impulso apresionado Sirve de poco Si no sabes templarlo Correctamente Yo he encontrado El equilibrio perfecto Entre pasión y disciplina Por eso aplasto A cualquier contrincante Y ahora sí Viene a verme Mucha más gente que antes Es Niarra El aspirante que ha logrado Derrotar a Mundanes y Acacia Vamos Niarra Hazte con esta medalla También Uuuu Córtate el pelo Cabrón No sé qué Ya veo que no estás dejando A nadie indiferente ¿Sabes que tus dos combates De gimnasio se han hecho virales En la red? Tal vez necesitas que alguien Te baje un poco los humos Vamos Te espera un desafío Al rojo vivo Vale Vamos para allá con Biel La tercera líder de gimnasio Y que tiene un Pokémon Muy especial Que me pude destruir Pero literalmente Destruir Clank Vale Es Clank Vale Tipo a cero Es que me sonaba Que era un tipo a cero el primero Y nivel 27 Cuidado eh Le hemos bajado el ataque Pero Clank es Clank No es Clank Pero es Clank No es Clank Entonces hola Buenas tardes Deslumbramos Vamos a deslumbrar Eso es bien Con X vamos bien Y que me haces Rueda doble Chirrido Vale Me baja la defensa Ahora que Ahora que Si que renta a cambiar Porque evidentemente Le hemos bajado el ataque Y encima está paralizado Con lo cual Hilbert aquí puede hacer Un pedazo De pedazo De papel Hilbert vamos No quiero perder a nadie aquí No quiero perder a nadie aquí Rueda doble No me debería quitar mucho Vale No lo hace Efectivamente no lo hace Perfecto Clank Golpea dos veces Está paralizado Voy a ser mucho más veloz que él Bostezo Tenemos por si acaso Para el siguiente Pokémon Pirotecnia A ver cuánto le quitas Mitad de vida por lo menos No Hostia La vaya caoca Vale Tiene una vaya caoca Que ha limitado El poder de este Rrrr Pirotecnia Bueno Podemos hacerle otra entonces Le podemos hacer otra Yo espero que por lo menos Se pueda Paralizar en algún turno Vale Solo uno Se paraliza Perfecto Y ahora a ver si usa Super poción Hiper poción o que Hiper poción Siempre usan Una o dos hiper pociones Siempre usan los líderes Cuidado eh Pirotecnia Le quitamos la mitad de la vida ¿Verdad? Eh no Casi que no Pero casi que lo matas En el siguiente A ver si es verdad Una dos y Vale lo mata Primero fuera Perfecto El combo ha funcionado Y ahora a ver que me sacas A ver que me sacas Mortadelo nivel 28 Por cierto estamos bien Ya no hace falta Que extra revelemos Ni nada de nude eh Venga Torkoul Roca fuego David David Evidentemente David David O sea Es roca Y me puede hacer mucho daño Porque soy tipo hielo Pero con chafilo En principio Lo mato de un golpe Lo mato de un golpe No Crítico Y no lo mato eh Uh Rueda fuego Esto va a hacer daño eh Cuidado Vale Pero no mucho No demasiado Así que un tumba rocas Yo creo Siendo fuego Que lo mata Lo retira Mata loques Aquí está Cuidado eh Cuidado Globo helio Globo helio Le quitamos el globo helio ahora Le bajo la velocidad Y le quito el globo helio Está a nivel 29 Vale Este es el Pokémon Que tanto miedo me ha dado Y por el que tanto cuida Sustento Vale Por el que tanto cuida Sustento La evolución de ese Golef Zephira Es un Golef Zephira Defensa férrea Estamos empezando A tener un poco De mal cuerpo Pero no importa Porque Terra temblor Directamente Le va a hacer ya mucho daño No lo mata de un golpe eh Ni de coña Le baja la velocidad Pero el siguiente ya sí que lo mata Si no hace super poción O hiper poción Con lo cual Puño fuego Lo tengo que aguantar bien Con el pecho Vale bueno Más o menos Lo aguanto con las orejas Terra temblor Lo saca Torko Lo voy a matar Y luego le voy a reventar Al otro Vale Le voy a seguir reventando Vale Quitamos al Torko Lo quitamos del medio Vale 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 Si me gusta Me mola Mataloques Cuidado Cuidado con mataloques De nuevo Le queda nada de peces No me dejas más remedio Vamos a aumentar la temperatura Con mi mejor estrategia No quiero que me revientes Por favor Terra temblor Puño fuego Lo aguantas verdad Lo aguantas verdad Lo aguantas Vale lo aguantas Terra temblor Y pa tu casa Perfecto Me llega a quemar Y la hemos guiado Me llega a quemar Y la hemos liado Pero hemos llegado Al final de este combate Sin perder ni una sola vida Así que Perfecto Perfecto Tres medallas Y tenemos Once vidas todavía Eso es Bien hecho Ni arra Que guay Que guapo Eres guapísimo Vale Sensacional Me has arrollado A toda velocidad Vale Y ahora Me da la medalla Ferro Que parece una Llave inglesa O su Supongo que si Su Tus Pokémon Han sabido sobreponerse A mis ferreas En vestidas Hasta hacerse con la victoria Y como premio De tu perseverancia Te doy una MT Que es Girobola Bueno Tampoco es una Cosa que diga Wow Pero vale Puede servirme Es un movimiento interesante Que causará más daño Cuanto más lento sea tu Pokémon Los Pokémon Son como las máquinas Algunas más ligeras Otras más pesadas Pero todas cumplen la función Para la cual fueron diseñadas Ups Eso se ha dado muy frío ¿No? Por supuesto que amo mis Pokémon Al igual que mis máquinas Bien Y ya estaría Vale Pues Primero voy a curar Es que lo saben los indios No Tío El video emisor está sonando Apolo ¿Qué quieres tío? ¿No ves que estoy un poco cansado? Siento molestarte tanto hoy Ni arra Pero hay novedades Hemos concluido que el interrogatorio Con la comandante del Team Gatling En la situación es más grave De lo que pensábamos Ven a la comisaría cuando puedas La tienes relativamente cerca del gimnasio Vale Pues ya está Esto es todo por hoy Vale tíos Pues capitulazo Se me ha alargado hasta el minuto 30 Lo sé Pero es que ha sido brutal Y es lo que me gustaría haber hecho antes El tema del tren Me gustaría haberlo hecho En el episodio anterior Pero no pudo ser Así que bueno Hoy hemos empalmado Episodiazo Y no hemos perdido Ni una vida No hemos extra-rebeleado tampoco Y ahora sí que voy a Fuera de cámara Voy a equilibrarles Vale les quiero tener todos Aunque están bien Pero David tiene que sobresalir Tiene que sobresalir Uno o dos niveles por delante Así que nos vemos En el próximo episodio El viernes con más Vamos a hacer Centro comercial Ponerme los objetos Que me he dejado Y todo eso que me hace falta Y demás Así que nos vemos Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!